El entrenador del Albacete Balompié, Luis Miguel Ramis, no da pistas de cara al partido de mañana contra el Deportivo. Después del entrenamiento celebrado esta mañana en el Carlos Belmonte, el técnico madrileño tan solo ha avanzado que convocará a 19 futbolistas. Entre ellos se encuentran Lado y Malsa. Bueno, ahora lo veréis en la convocatoria cuando salga, pero prácticamente casi todos disponibles, excepto chicos que han estado entrenando con el filial, algunos que ya no están ya sabéis con nosotros, algunos que sí que va a entrar, seguramente Lado entre en la convocatoria y seguramente seremos 19. El míster con su habitual hermetismo ha confesado que tiene claro su primer once del campeonato. Insisto, tenemos tiempo hasta mañana, quedan más de 24 horas y llevamos un jugador más por algunas dificultades que puedan surgir, pero si no cambia nada, pues sí, lo tengo en la cabeza. En defensa, ¿qué es lo que más preocupa? Ramis ha recuperado efectivos. Gorosito parece que será de la partida, mientras que Arroyo y Tejero ocuparán los laterales derecho e izquierdo respectivamente. Pero hemos trabajado con las soluciones que tenemos y son las que tendremos mañana, en esa línea. Ramis también ha explicado su decisión de entrenar esta semana a puerta cerrada. Aunque no será algo muy habitual, le gusta esconder sus cartas para no dar pistas al rival. Bueno, es circunstancial. Lo hemos hecho porque queríamos trabajar un par de días un poco más tranquilos algunos aspectos, sobre todo de estrategia que durante la temporada ya están más mecanizados y necesitan menos cambios y quizás ahora necesitamos alguna sesión más. El técnico catalán, pese a todo, ha declarado que le preocupa más el estado de su equipo que el deportivo. Se ha mostrado confiado en las opciones de sus jugadores para sorprender a uno de los aspirantes al ascenso. A ver, cuando uno juega con un rival de esa entidad y con esos jugadores, está un poco, no preocupado, pero sí atento a las dificultades que nos va a poner dentro del campo. Sí me preocupa más o me preocupo más por lo que haga mi equipo, por lo que haga nuestro equipo, a nivel colectivo sobre todo. Por otra parte, Castilla-La Mancha Media aseguraba ayer que el regreso de Xabeljic está prácticamente descartado. A Ramis tampoco parece importarle demasiado. Sabe que tarde o temprano llegará un recambio de garantías al nivel de Esteban. Bueno, creo que con eso completaríamos mucho mejor y tendríamos muchos más recursos en la plantilla y se está trabajando, sí, claro. El partido, recordamos, se disputa mañana a partir de las 10 de la noche en el Carlos Belmonte.